Todo lo que amas amaré, todo lo que sueñas soñaré Y a donde tú vayas yo también iré Porque todo lo que amas amaré, y todo lo que sueñas soñaré Y lo que tú odias yo también odiaré Quita de mí todo lo que no te agrada Aquello que tú no deseas Apártame solo para ti Y borra Señor, el historial de mi búsqueda Los contactos de tus enemigos Para que encuentre solamente a ti Yo quiero encontrarte solamente a ti Jesús 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 Dios Jesús 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 Jesús